Estas recomendaciones buscan que la comunidad pueda usar de forma segura la electricidad, el gas o el kerosene como fuente de calefacción para el hogar, especialmente en momentos donde la baja temperatura hace que aumente su consumo. Por ello, las y los usuarios son los primeros llamados a implementar esta medida al interior de sus casas y prevenir situaciones de potencial riesgo.